Con una alta participación y todos los asistentes vestidos de rosa, se llevó a cabo la caminata anual contra el cáncer de mama, organizada por la Asociación Americana contra el Cáncer. En una mañana un tanto fría pero soleada, miles de personas se dieron cita en el Crown Center, donde en medio de música, comidas y un gran ambiente festivo, se llevó a cabo la llamada caminata rosa. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder estar aquí y dándole gracias a Dios porque tenemos familiares sobrevivientes, pero estamos apoyando todo aquello que está padeciendo por esta terrible enfermedad y esperamos de Dios que le dé su salud. Familias enteras llegaron a apoyar, recordar y conmemorar a las personas y seres queridos que han luchado contra este mal. Estamos en la caminata contra el cáncer de mama en esta mañana fría de sábado y tenemos aquí a una familia que viene de Kansas City. Hoy están apoyando aquí la caminata contra el cáncer. Sí, estamos apoyando por la razón de que desafortunadamente un ser querido falleció y estamos tratando de apoyar para ver si encuentran una cura para esta enfermedad. ¿Y viene con su familia o son amigos? Sí, toda mi familia, mis hijos, mis hermanas y mis sobrinos y nietos estamos aquí. Además de las familias y amigos sobrevivientes de esta enfermedad también dijeron presente a este magno evento. Sí, yo soy sobreviviente de veres cáncer. Por la misericordia de Dios, mi cáncer fue detectado cuando yo tenía, cuando estaba comenzando. Estaba en etapa cero y pues de todas maneras he vivido todo el proceso de una cirugía, de tener una terapia de radiación. Y después de todo esto pues vienen todos los chequeos preventivos y todas las medicinas que nos tenemos que tomar para prevenir nuevamente otro cáncer. Para Univisión Kansas City fue un honor ser patrocinador de esta caminata que año a año ayuda a miles de personas que sufren de esta enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias!